FONDOS, SALSAS Y SOPAS En el mundo culinario se conoce como fondo a la base que le da sabor a las sopas y a las salsas. Normalmente no van a ser servidos o presentados a los clientes, aunque éstos percibirán su sabor en el platillo que prueben. En el caso de las salsas, hay algunas recomendaciones que son importantes. La temperatura ideal de consumo de una salsa es de 65 grados Celsius. Al término que se utiliza para disponer la salsa en el plato, se le conoce como salsear. La salsa no solo debe aportar color al plato, sino que también debe aportar brillo, contraste y refuerzo de sabor. En el caso de las sopas, existen dos tipos de elementos que colaboran en la decoración de las mismas, los toppings y los acompañantes. Los toppings son cualquier género decorativo que se ubica en la superficie de la sopa. Perejil, queso rallado, papas tipo cerillo fritas, etc. Los acompañantes, en cambio, son guarniciones para una sopa, y sirven no solo para acompañarla, sino que también sirven para cambiar la textura, como los crutones de pan, el pan de ajo, etc. La porción estándar para servir una sopa es Si se trata de una entrada, 200 a 250 mililitros. Si se trata del plato, 300 a 350 mililitros.